Dentro del trigo nace el trébol, dentro del trébol, dentro del trébol varias flores. Dentro del trigo nace el trébol, dentro del trébol, dentro del trébol varias flores. Y por eso yo me atrevo contigo a tener amores Bueno, un año más estamos aquí en la siega tradicional en Ico del Alto, el municipio de Los Realejos Pues lo que hemos hecho es significar con los cegadores que ustedes pueden ver aquí Que somos seis personas debido a que no hay público por el confinamiento del tema este que hay Mi padre era pequeño para ayudar a cegar trigo o salchapar para lo que fuera para el campo y a coger hierba Que se sembraba mucho trigo y es lógico, pues uno iba con su padre y toda la familia Nos juntábamos para cegar porque había que hacerlo todo a mano, las máquinas no existían Desde muy pequeño, claro está, con 10 años ya le daban unas 8 a 1 en la mano para que cegara el trigo Había que cerrarlo a mano, cargarlo en bestia y la muera en la cabeza también Y después llevó a la hera, trillarlo, aventarlo para separar el trigo de la paja Y después caer a la paja en sábana para el pajero Y esto con el tiempo se acaba, porque la juventud de esto no le gusta Aquí no hay ningún joven, el más joven que tenemos es Mateo, que es el que nos sigue a los mayores Y para que esto no se pierda y siga la tradición, normalmente esto se hace el primer domingo de agosto Pero se ha adelantado a hacer esto debido a las condiciones sanitarias que tenemos ahora mismo Y por eso es que lo estamos designificando aquí de esta manera Esto que estoy haciendo ahora mismo es un montullo Y esta es la llave que se le da al trigo para luego hacer el mollo Hacer los haces y luego hacer la carga Para llevarlo a la hera y hacer el proceso de trillar y de aventarlo Y de apartar la paja del grano El grano para el gofio y la paja para los animales Bueno, vamos a preparar la carga ahora Como ustedes ven, aquí está la pony preparada Ya vamos a ponerle los lazos para hacer la carga Ponemos tres mollos que hay aquí amarrados con una soga La carga puede ser de once, de doce Once, trece y dieciséis Once, trece y dieciséis Me corrige allí el maestro Vicente que tiene más experiencia que yo en eso Y nada, y después de aquí ya sale para la hera Y allí pues lo trillamos y lo que dije, antes apartamos la paja del grano El grano para el gofio y la paja para los animales La rota no engorda pero gobierna carga Ahora estamos enrollándolo Para dejarlo un par de días en el terreno Para después cargarlo y llevarlo para la hera Para trillarlo Para separar el trigo, el grano de la paja Se pone bien colocadito para que los ratones no se coman las espigas Y no se mojen tampoco Este proceso es muy importante porque De la manera de colocarlo después Conlleva que se pierda o no se pierda el grano Ya que se va a dejar un par de días en el terreno Eso se llama una rollera Y se pone así para que el trigo vaya jalando de la paja Y en mi acuerdo de mi tierra La tierra, oh, la tierra, la tierra no porque hay Porque vivimos de la tierra y del mar Del mar, el pescado y la tierra, papas, trigo y todo lo que decimos De noche dormía en la era Cuando yo estaba trillando Y en mi acuerdo de mi tierra, papas, trigo y todo lo que decimos ¡Hasta la tierra, papas, trigo y todo lo que decimos!